Arreglamento, ¿eh? Es un media máquina, arreglamento. ¿Eh? Paro Nacional General, te hago el arilario. Como que la gente se hinchó los huevos, dijo, bueno va. ¡Ay, Dios mío! Negro el 6, Inesita, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Le dicen Inesita? No. No. Entonces, retirá lo dicho Leonardo. De chica no le dicen Inesita. No, alguna amiga Inesita, pero no. Ine. Qué cariñoso. Ine. Ine. Ah, Inesita, Inesita. Está bien. Bueno, Ine, bola ilustrada, le voy a hacer una pregunta y usted, por supuesto, va a tener que decirme cuál de las seis fotos de las seis imágenes es la correcta. La pregunta es la siguiente para sumar 12.000 pesos al pozo acumulado. ¿Cuál de estos rostros que usted verá pertenece a Sebastián, ícono de la movida tropical, recientemente fallecido? Sí, le mando un beso enorme a la familia, a sus hijas. ¿Cuál de estos seis es Sebastián? La verdad, la verdad que no lo sé y voy a decir el 5. El 5. Elige Ine. No es muy de la movida tropical, ¿no? No. Podría saberlo igual, pero no lo sé. No, está bien. Pregunto si la manteca o un toque. El 1, ¿quién es? El 1, ¿quién es? En septiembre tú fuiste mía. Miguel Conejito Alejandro. Claro que sí. Chicos, ¿cuánta cumbia nena le falta? Por favor. El 2, ¿quién es? Mateo. Mateo. Pero no lo digan ustedes, boludo. Mateo. Me gritan. Es para los participantes el juego. Me gritan Mateo y los ríos. Bien, sí, Leo, Mateo Liki también, que pa' descanse. Les doy una pista más, a ver si ya sacan. El 6. Antonio Ríos. Antonio Ríos. El maestro. Bueno, su respuesta, la número 5, Ine, es... Incorrecto. La número 5 es el cantante de Los Palmeras. Ah. El 4... El 4 es Cardoso de Los Charros y Sebastián es la foto número 3. Ahí está. Seba, Seba, Sebastián, apodado en Córdoba el monstruo. Movidito, movidito. Bueno, una lástima, se nos fue Sebastián. Gran tipo, che, una lástima. Bebe, ¿cómo quedamos? Quedamos en 33 mil pesos. Acá, acá hay mucho, acá va Pasión Tropical, entonces tenemos mucha, mucha data nosotros. Colorado 9, ¿cómo le va a dar Ricardo? ¿Qué dice? ¿Bien? Bien, Leo. ¿Todo bien, maestro? Todo bien. Bueno, 33 mil, vamos muy bien y faltan muchas bolas especiales, así que metámosle para sumar más al pozo acumulado. Y dice así. Por 12 mil pesos, bebé. Atención. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí la pasión. ¿En qué festival de cine internacional se entrega la concha de oro? ¡Apa! ¿Qué tal? Buenas noches. Berlín, Venecia, Cartagena, Sitges, Cannes, Málaga, San Sebastián, Valladolid, Turín, Pamplona, Tribeca o Amiens. Tengo una duda, reducimos. Reducimos, tiene una duda, seis opciones, 6 mil pesos. Le queda Berlín, Cartagena, Cannes, San Sebastián, Turín o Tribeca. San Sebastián. San Sebastián para la concha de oro, señoras y señores, por 6 mil pesos, tu respuesta, Ricardo, es correcta. ¡Sí! Muy bien, San Sebastián, claro que sí. ¿Y ahora? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Qué pasó? Señoras y señores. La bola roca se hace presente, la diablita. Para que alguno de ustedes se gane, 12 mil pesos de manera individual. ¿Bede el pozo en cuánto está? 39 mil pesos. Pregunto esto, pregunto el pozo porque no lo afecta a los más mínimos y el que le toca la bola roja se gana 12 mil o no, no incide en el pozo acumulado como la bola negra que sí, resta dos. Sí, 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 sí. Gracias, Silvio. ¿Cómo se dice el diablo en portugués? ¿Igual? ¿A vos? Capeta. ¿O? Capeta. ¿Capete? Capeta. Capeta. Capeta se dice el diablo? Diablo, capeta. ¿Es lo mismo? ¿Vos es una capeta? ¿Me gusta? ¿Vos es una capeta o un ca... ¿Una capeta? ¿Una capeta? ¡Apa! Yo no. ¿Vos es? Ahora sí. ¿Vos es ahora capeta? Me gusta manejar varios idiomas, bebé. Colorado el 30, bola roja, Emiliano, que se vino vestido de rojo. Ya lo sé. Ahí está, como el diablo. Todo rojo, como... ¿Vos es un capeta? No, no, no. La pregunta, bola roja, sin reducción alguna, one shot, doce opciones, es la siguiente, Emiliano. Y dice así. ¿Cuál de estos nombres recibe la conocida caligrafía japonesa? Las opciones son... Hisa, Atama, Tune, Kakato, Ha, Ashi, Hito, Kasoku, Nagi, Tekubi, Shodo o Ningen. No puede reducir bola roja. Usted solito se puede ganar 12.000 pesos. ¿Qué le parece? Sí, entre dos. ¿Entre cuál y cuál está? Entre Ashi y Hito. Entre Ashi y... Hito. Y Hito. Y Hito. Y Hito. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Por cuál se juega? Me la juego por Hito. Se juega por Hito, con H, Hito o Hito. No sé cómo se da. Señoras y señores, ¿cuál de estos nombres recibe la conocida caligrafía japonesa por 12.000 pesos? Bola roja. Por suerte, si falla, no mancha a sus compañeros. Menos mancha. No mancha este pozo acumulado de 39.000. ¿Quieres saber, Emiliano? Sí. Sí, por favor. Por favor. Me gusta que me pidan, por favor. Es como que... Como que me hace sentir como más deseoso. ¿Te gusta que te ruegue? Qué estúpido. Su respuesta, Emiliano, es... Incorrecta. Yodo es la respuesta correcta. Yodo. Una lástima, ninguna de las que usted tomaba como opción. Es como un japonés tecno. Bebe, entonces, quedamos en 39.000 porque no lo has pensado. 39.000, exactamente. Perfecto. Y no ha podido sumar, Emiliano, una lástima. Se podía ganar 12 lucas para usted solito. Recordamos, bebe, las redes sociales y nuestro WhatsApp para poder anotarse durante todo el año a la ruleta del saber. Twitter e Instagram, arroba mdn-c9. En Facebook, Somos Mejor de Noche, vía WhatsApp al 115-417-1909. Señoras y señores, mañana viernes noche con el gran elenco en el que conforman Lourdes Sánchez, Marcelo Iripino y Adabel Guerrero, entre otros, estarán aquí los tres para cerrar la semana mañana viernes. Acompáñennos. Iripino, sí. Mañana lo vuelvo loco, Iripino. Sí. Te ganaste un auto. Y sí. Siempre le hacíamos lo mismo con Vero Lozano. Vení, lo veíamos, Iripino, lo veíamos venir, le decíamos, Iripino, ¿qué? Te ganaste un auto. Iripino, sí. Bien. Mañana le vamos a pedir... Mañana le vamos a pedir que meta un acoreo en vivo, o sea, que nos haga un acoreo... No, no le digan esto, bueno, no importa. Que meta un acoreo en vivo para Mejor de Noche. Bien. ¿Entendés? Buena idea. Entra el con Lourdes y Adabel, me sumo yo porque somos cuatro bailarines, y hacemos la acoreo de Mejor de Noche. Hermoso. Pero que diga algo así. Es Mejor de Noche. Con mis paraguay. Bien. Negro del 13, Ine, le toca jugar nuevamente a usted la pregunta. Dice... ¿En qué plaza de Roma se intentó asesinar al Papa Juan Pablo II en el año 1981? En la Plaza Santa María, San Pedro, San Cosimato, Cabur, Mincio, De Fiori, Farnese, Nábona, Venecia, Barberini o Fontana di Trevi. Reducimos. Reducimos. No me acuerdo. Perfecto, seis opciones. San Pedro, Cabur, De Fiori, Nabona, Venecia o Fontana di Trevi por 6.000 pesos. ¿En qué plaza intentaron asesinar la casa de Roma, eh? Al Papa Juan Pablo II en su momento. Y reducimos de nuevo. Y reducimos de nuevo y dice... Una vez más soñamos este nuevo encuentro. ¿Por qué le cambio la letra? Si el tipo dice buscamos, yo digo soñamos. San Pedro, De Fiori, Obedecia. ¿San Pedro? ¿Eh? ¿San Pedro? Ese es la canchera ahora, San Pedro. San Pedro, Ine, por 3.000 pesos es correcta. Te vino ahora, San Pedro. Cuando me quedaba...